A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más. El invitado del día de hoy es periodista deportivo y tiene en su espalda varios eventos de los cuales muchos hubiéramos querido estar allí. Brasil 2014, el Mundial, luego estuvo en Chile 2015, Brasil 2019, estuvo en Qatar 2022 y también estuvo ahora en Estados Unidos 2024, la Copa América que acaba de terminar. El invitado del día de hoy es Emiliano Andreoli. Emi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué lindo tener todo eso en la espalda. Sí, te escuchaba y es mucho. Es mucho, ¿no? Es mucho, sí. Siempre digo, cuando estoy mirando la tele y uno por ahí ve el estadio, estuvimos ahí. Claro. Y ahí traen los recuerdos, está bueno. Yo el mérito que observo, evidentemente hay muchos más, ¿no? Pero muchos se quedan con que es un sueño. En cambio, vos perseguiste ese sueño. Porque no creo que alguien te haya venido y decir, por favor, Emiliano, podés ir a cubrir. ¿Cómo, por ejemplo, comienza el trámite de acreditación para hacer todo eso? Bueno, ahí no tenemos que ir al 2013. Y ya se despegaba en el ángulo cuando decís que nadie viene y te dice, te vas a cubrir. Eso pasa en grandes medios, en otros lugares. Ojalá algún día pase acá, ojo. Creo que el laburo que uno hace es como que para en algún momento, no, a mí no me va a tocar, pero sí al que viene atrás, che, te va a tocar. Tenés que ir a la Copa, tenés que ir al partido de la selección, tenés que ir al Monumental, a la Bombonera, a esos eventos. O por ahí nos va a tocar en algún momento tener algo acá para salir y recorrer distintos puntos. Bueno, volviendo a la pregunta, ese camino aparece en 2013, con un viaje entre amigos de vacaciones a Brasil. Y digo, ¿por qué no vengo al Mundial? O sea, era una locura soñarlo. Pero me animé y me acredité a un partido de la selección argentina, una Argentina-Colombia. Cero a cero, terminó en el Monumental. Y me senté al lado de un colega, que es mi amigo, un santafesino, Enrique, que me enseñó cómo hacer para estar dentro del canal de medios de la FIFA. Eso en materia de FIFA. Era un laburo complejo, acreditarse, estar en esa órbita de FIFA no es fácil, porque tenés que corroborar, tenés que demostrar que trabajaba en un medio, que sos periodista. Lo hice, me tomé el tiempo, y bueno, después pedí la acreditación y no me volvió nunca más. Que un 12 de febrero, el 12 de febrero del 2014, me llegó la acreditación para el Mundial, y fue un antes y un después. Claro, tenés la acreditación y después tenés que ver cómo bancás la estadía, el viaje y demás. Pero créeme que una vez que estás adentro con la acreditación, ya la energía, el movimiento es magnífico. O sea, ya va todo solo y se consigue. ¿Cómo se organiza eso? Vos tenés los grandes medios de comunicación, tenés los medios del interior, por así decirlo, los medios más pequeños, los influencers, que ahora hay mucho de eso. ¿Están todos juntos, los separan por categorías? ¿Cómo se maneja eso? Siempre hay una diferencia respecto al medio que pagó los derechos y los que no lo pagaron. Los derechos valen mucha plata, muchísima. Que son los que están dentro de la cancha muchas veces. Los que están dentro de la cancha y los que, por ejemplo, tienen acceso a todos lados. Zona mixta, a la cancha, a los entrenamientos. Nosotros también, los que no tenemos derechos, tenemos acceso, pero limitado. En la zona mixta, me parece, es donde se diferencia mucho. La zona mixta es, termina partido, los jugadores van al vestuario, se bañan, se cambian y salen. Cuando salen, ahí están las notas. Cuando Messi renunció, por ejemplo, a la selección argentina, te acordás, en 2016, el primero que la agarra era Dul, porque él es un medio con derecho. Entonces, paró ahí, hablan con, no sé, deben de hacer 20 medios con derecho. Y después tienen que hacer un zigzag interminable, muy largo, en algunos estadios. Y ahí estamos nosotros, el grueso del periodismo, sin derechos. Y bueno, con el teléfono predispuesto para la nota y cruzando los dedos para que paren, para que se saquen, ya hablan con uno o con otro, por ahí pedís una foto, pedís una firma. Son pequeños segundos que tenés como para igualar el laburo de aquellos que tienen los derechos. Que si ganan hay mucho más chance y si pierden se quieren ir lo más rápido posible. El capitán siempre tiene que parar, gane o pierda. La única salvedad me parece que son las finales ganadas y perdidas también, porque me tocó estar en una zona mixta con finales perdidas, que fue en 2015 y 2014. Las dos, Chile fue increíble. Y pasaban de largos habiendo perdido. Y bueno, en Qatar pasaban de largo, pero porque estaban ya entonadísimas. Y siguieron de largo por eso. Y se entiende, ¿no? Contanos, hablabas recién de Gastón Edul, por ejemplo, de los famosos que conociste. Pueden ser colegas periodistas, pueden ser futbolistas, exfutbolistas o actores, etc. ¿Quiénes fueron los que más onda, has visto que le ponen, que mejor te han caído? Y los que decís, este no. De los de este no hay un montón. ¿Sí? Sí, 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 hay un montón. Pasa que es difícil describirlos, porque uno no va contra nadie. Sí, no lo ven a nadie. No, no, pero no me gusta ir contra alguien, sí, por ahí recuerdo distintos momentos. Prefiero ir por lo positivo y me parece que ahora en New Jersey, en la segunda fecha, yo casi me quedo afuera, me pasó a mí y a 30 periodistas más, por un problema en la página de Comebol que no nos tomó el pedido de realización para esos partidos, para el primero en Atlanta y para el segundo en New Jersey, en el MetLife. Y en ese estadio particularmente, Estados Unidos se manejó muy distinto un estado a otro. Es como que manejan... Propio de Estados Unidos. Sí, bueno, muy distinto. Entonces en New Jersey, el que no estaba acreditado al partido ni siquiera podía entrar. Lo que va en contra de la acreditación que uno tiene y accede, porque cuando te acreditas, te dan sí o sí la confirmación de que vas a poder trabajar en cualquier zona mixta, en cualquier zona de prensa de Comebol. En MetLife no nos dejaban eso, no nos dejaban ni siquiera entrar al estadio. Y vino Esteban Edul sin ningún tipo de obligación, trajo la cámara, nos hizo un móvil ahí para evidenciar de que algo estaba pasando y que había colegas suyos que se estaban quedando afuera por problemas de la Comebol. Eso la verdad es que me encantó. Me gustó muchísimo porque no tenía necesidad y vino y visibilizó eso. Y a partir de ahí la Comebol como dijo, pará, tenemos un problema acá, demos la importancia porque algo está pasando. Después ya entramos. Fui el último en entrar a ese partido, el último periodista. Tres minutos antes del inicio entré. Así que bueno, agradecido por eso, prefiero quedarme con esas cosas positivas. Y después muchos colegas que son amigos. En este viaje, particularmente el último a Estados Unidos, compartí poco con colegas porque cada uno tenía su economía cotada. O sea, estamos en épocas difíciles, viajar es muy complejo. Y entonces ellos, cada uno me incluyó, buscó su economía. Entonces no compartimos mucho alojamiento. De hecho, compartí solo, creo que en Atlanta, con un colega. Y después anduve solo o con amigos posadeños que me recibieron. En ese sentido, este viaje fue bastante solitario. Pero sí, de igual manera, en zonas mixtas, en partidos, me crucé con amigos de otras partes del país que siempre es lindo estar acompañado. Y de las otras copas que fuiste, ya sea a Brasil, Chile o incluso a Qatar, ¿qué recuerdos te quedan? ¿O qué anécdotas? Bueno, en Brasil 2014 empezó este grupo, que fue re loco porque yo tenía, en Brasil 2014, tenía 25 años. Era muy pide. Hoy tengo 35, ya hace 10 años de ser primer viaje. Y me acuerdo que era empezar a buscar con quién viajo, dónde voy, dónde paro. Y coincidí con este señor, Enrique, Santa Fecino, Enrique Cruz, que es un amigo. Néstor Clivati, que es Rafaela, que se conocían ellos dos. Néstor Clivati, una eminencia del periodismo. Una voz única. En ese momento había viajado gente de Olavarría, Daniel Lobano. ¿Quién más estuvo? Bueno, Diego Bain, que se sumó un par de días ahí. Hoy colega mío, amigo también. Y forman grupo, digamos. Y ahí empezó ese grupo. Y después se fueron sumando otros. Me imagino que se distinguen por ahí de los Ruggeri, de los Pollos Viñolos, que tienen como otro perfil, ¿no? Totalmente. Totalmente porque somos de pueblo. Porque somos del interior. Eso está clarísimo. Pasa siempre. Pasa y por suerte. Otra cosa que pasa siempre es que la hinchada argentina hace la diferencia. Contanos un poco, porque desde acá por ahí cuesta dimensionar lo que es el banderazo. Contanos en qué consiste y si recordás algunos de ellos. Es hermoso el banderazo. Es lo mejor que hay. De la selección. Estuve en Río, ahora en el 2023 con Boca. Fue lo mejor. No, pero en 2014 en particular. En 2014. Yo recuerdo que se copó Copacabana. Copacabana era un celeste y blanco. Vos mirabas y no terminaba nunca. Sí, 2014 fue increíble. Yo siempre digo que en la avenida Atlántica se habló español ese mes entero. Y sobre todo en la final. No sé si te ahorrarás la cantidad de píos que iban hasta Río Janeiro. Era increíble la cantidad de gente que fue. Y yo me contuve todo el mes, me acuerdo, en ese viaje. De no sumarme a los banderazos, de cubrirlos, pero muy periodístico. Soy muy tranquilo en ese sentido, pero en la previa a la final no me aguanté. Me acuerdo que en un momento estaba saltando en el medio de los hinchas. Decía, ¿qué hago acá? No podía. Pero bueno, fueron 10 minutos, 15, que no aguanté. Y bueno, me metí al banderazo. Fue ese banderazo y esa final, que lamentablemente la perdemos. Lamentablemente y por suerte. Porque si no, no sé si volvíamos los argentinos de Río Janeiro. Porque estaba brava la situación, me acuerdo. Sí, che. Sí, sí, imagínate coparle la parada, coparle Copacabana a Brasil. Es como que acá vengan y nos pinten el obelisco de verde y amarillo. No se entiende muy bien que eso pase en otro país. Yo recuerdo, por ejemplo, la de San Petersburgo. Que era increíble, porque vos veías, era Rusia. Y vos veías a los argentinos colgados de los techos, una locura total. Te llevo un poco al plano futbolístico. ¿Qué jugadores te sorprendieron viéndolos en la cancha? Porque una cosa es verlo por la televisión, donde vos ves donde está la pelota, básicamente. Y otra cosa es tener el panorama completo. ¿Qué jugadores te sorprendieron viéndolos en vivo? El buen Mascherano. El buen Mascherano, el del 2014. El del 2014 fue... Increíble. Para mí fue el mejor jugador del Mundial. Fue uno de los mejores, sí. Por ahí en la final bajó su nivel y eso sintió la selección, porque mucho por el costado se tocó. Y, bueno, ahí por ahí estuvo la clave, me parece, del partido de Messi, por supuesto. De hecho, después iba por ese lado. Pero Mascherano es uno. Marcos Rojo en su momento fue un evaluante, porque jugaba de tres en el Mundial 2014. El gol que más grité en mi vida fue el gol de Marcos Rojo a Nigeria. Estaba en la cancha ese día. Sí, una cosa de loco, porque era un fiasco. Nos quedamos fuera de todo. Y hace el gol ahí sobre la hora, termina y comienza a sonar cumbia en todo el estadio del Zenic. Una cosa increíble. Y, bueno, eso también está bueno de la FIFA. Ahora, como el gol lo copió, cada vez que hace un gol el equipo suena una canción de ese equipo. Por suerte, en Estados Unidos solo sonó una ecuatoriana. Fue el empate que nos hicieron y después el resto fue todo argentino. ¿Y de los extranjeros? Ahora lo viste, no sé, a Luis Díaz, lo viste a Suárez. Luis Díaz fue rápido, muy picante. Muy picante, muy picante. Cavani, en su momento me llamó mucha atención. Yo estuve, te acordás, el dedo de Jara a Cavani. Ah, sí, sí, el chileno. En 2015 estuve en ese partido y fue increíble cómo tenía la misión Jara de sacar el partido a Cavani porque era la estrella de Uruguay en ese momento. Y hacía la diferencia. De Cavani me sorprendió siempre la cantidad de metros que corre por partido, kilómetros que corre por partido. Lo da todo y eso me sorprendió. Muy parecido a Julián Álvarez en ese sentido, ¿no? Sí. El despliegue que tiene. Sí, totalmente. Coincido. Coincido que Julián es un Edison. Potenciado, por suerte, por los títulos, Julián. Pero Cavani como que tiene ese estilo. Hoy por hoy en Boca, bueno, ahí tranqui, ya está grande. Tiene 38, creo. Sí, 37, 38. Pero ese jugador me sorprendió. Neymar. Neymar es un tremendo jugador. El mediocampista Casemiro también. Ah, mirá vos. Sí, manejaba todo. Pac-Man. Manejaba todo, sí. Y después los alemanes. Los alemanes también. Estuve en el 7-1. Estuviste en el 7-1 en la cancha. Sí, en Brasil. Y fue increíble. Bueno, Toni Kroos. Müller, sí. En la mayoría de los niños tenía hijos Müller. Era flaquito, pero estaba siempre en su lugar. Después dijeron, vamos a bajar un cambio. Entró Schurley y estaba como loco también. Sí, ese partido marcó un antes y un después en la historia del fútbol brasileño. Totalmente. Jóreo, así, ¿no? Sí, tal cual. Determinando lástima. En su casa lo que terminó ganando, lo único, fueron los Juegos Olímpicos. 2016. Que gustó muy, a poquito. Bueno, en la Copa América que ganan, pero muy manchada. La que nos ganan en la semifinalidad de nosotros. Muy manchada esa copa. Lo roban en semis. Y después, bueno, ganan. Como quieren, prenda Perú. Vamos a Messi. ¿Qué tiene Messi? Viéndolo ahí en vivo. ¿Qué te sorprendió? Que por ahí no lo apreciabas tanto desde la tele. Bueno, por ahí va a ser un esfuerzo, pero para mí Messi es un jugador que necesito que esté bien. Porque si está mal, no lo quiero en cancha. O sea, y voy a los ejemplos. En 2015 Messi me caminó a la cancha. Me dolió muchísimo. Me duele decirlo. Pero la final de 2015 contra Chile fue... O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está caminando? Hoy es incuestionable quizá. Y sí, coincido. Y tengo que pedir disculpas por las críticas en su momento. Por recordar estos momentos que no son agradables. Pero creo que en esta Copa, en 2024 en Estados Unidos, es como que nos empezamos a dar cuenta de que esto va a ser la selección. O sea, jugamos con Messi y pensaba, yo le decía a un colega que estaba sentado al lado mío, perdemos la magia cuando sale Messi. Perdemos el pase en profundidad que puede aparecer en cualquier momento. Pero se ganan dinamismo. Pero jugamos con 11 a partir de ahora. Porque Messi estaba pésimo. Estaba en una pata y lo extraño mucho cuando está mal físicamente. Y cuando está bien es lo mejor que puede haber en el mundo. Cuando te acumula 5 o 6 jugadores y sale por lugares que no existen. Que a nadie se le ocurre que alguien puede salir con la pelota y descargar e ir a buscar. Cuando le dice, ¿crees que juegue? Le dice a Cavani y juega. Hay una anécdota de Mascherano. Cuando estaban en el Barcelona. Que estaban en un entrenamiento y no le cobraron una falta. Entonces, no me vas a cobrar. Entonces, agarró y le pidió la pelota al arquero. Se sacó a todo el equipo rival. Hizo el gol. Y decía Mascherano, no es que lo hizo en el barrio o a unos nenes. No, del otro lado estaban Pucho, estaban Piqué. Estaban todos y el muchacho va y lo hace. Es increíble. Es sobrenatural. Lástima que el tiempo pase. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Entonces, ¿cómo viste ese momento previo a la final? Desde acá se vio bastante heavy. ¿Cómo vulneraron la seguridad? ¿Cómo lo viste? Me sorprendió mucho que haya pasado eso. Pero si después te pones a pensar, no había forma de que no pase. Y es difícil explicarlo sin tener quizá el hard rock acá. Y te explico, ¿no? Pero el hard rock, o sea, siempre pienso. O sea, es que amplificaba acá. Es como que esté en la Plaza San Martín de Posadas y todo el centro es estacionamiento. No estoy exagerando. Todo el centro es estacionamiento de gente que va al estadio. El estadounidense... Llegan ahí. El estadounidense quiere estacionar el auto y bajarse y entrar a la cancha. ¿Cómo el posaño quiere estacionar enfrente de dónde va? Bueno, algo así. El estadounidense va con su auto, con su camioneta, con su equipo de música, con su asebo, con su conservadora llena, con su parrilla, con su carne. Y el argentino que está allá también lo vive de esa manera. Lo que yo no sabía es que era colombiano también. Y que son tres veces más colombianos que argentinos en Miami particularmente. Entonces creo que no había forma de cerrar los estacionamientos, los parkings, para que la gente no pueda entrar sin entrada al parking. Porque mucha gente... A mí me pasó. Yo fui con una persona que no tenía entrada. Y bueno, yo voy a ver qué pasa. ¿Qué puedo hacer? Me decía, si un día me quedo afuera con un auto argentino. Pero, en este caso, no fuimos nosotros. Los argentinos los que generamos y tuvimos estos problemas. Fueron ellos, los colombianos. Y lo hicieron con demasiada decisión. Yo vi policías llorando en Miami. Es que no están acostumbrados a este tipo de cosas. No están acostumbrados porque es ilógico pensar que alguien sin entrada va a ir a la cancha. Si allá no tenés entrada, no vas. O sea, el mundo gira de esa manera. O sea, si no tenés entrada, no vas a un lugar. ¿Para qué va a ir si no tenés entrada? Bueno, los sudamericanos pensamos distinto. Yo pensé que éramos los argentinos. Pero ahora incluyo a Sudamérica porque Colombia me demostró que son 10 veces más locos que nosotros. Lo que han hecho los colombianos, apenas se abrieron las puertas, decidieron entrar corriendo. Y después de eso, las autoridades tuvieron que cerrar las puertas 3 horas, dejando nenes afuera. Eso me minoría mucho. Uno es padre, uno siente la necesidad. No, acá lo veíamos en vivo, digamos, como los chicos lloraban. Bueno, pero esos chicos estaban afuera, casi a frío, pero, al día de la final. Allá hacían 40 grados. Y bueno, me da increíble. O sea, es como salir a caminar acá por la costanera un 2 de enero al mediodía. Era esa temperatura. El sol quemaba en serio. No había agua para todos. Había que comprarla, salir de la fila. Era difícil. Uno sabía que esa gente estaba deshidratando. Mucha gente desmayada. Vuelvo al lugar del policía llorando por el desborde que significó. Y la solución, después de una hora y cuarto que se gofó su partido, fue abrir las puertas y que entra en todo. Todavía más peligroso. Estamos en Estados Unidos. Estábamos en Estados Unidos. Un país que es noticia siempre por la cantidad de cosas que pasan. De armas y demás. Y de repente no hubo más control y la gente entró. En el estadio no había una escalera libre. O sea, no pasó nada porque los colombianos perdieron tan bien. Argentina ha ganado ese partido tan bien con el gol de Lautaro que ni siquiera les dio calentura a los colombianos. Perdieron y listo. Ahora leía estos días, y cosa que me parece perfecta, las autoridades norteamericanas ya detectaron quiénes fueron los invasores con las cámaras biométricas y están deportándolos. Están iniciando el trámite de deportación. Cosa que me parece excepcional. Claro. De hecho pasa en nuestro fútbol, tiran una piedra, botella, lo que fuera, y no pasa nada. Hoy todos los estadios argentinos, al menos, de primera edición, identifican a la perfección quién es la persona que estuvo ahí. Yo digo, el día que le hagan la denuncia penal, la demanda civil, por dar un ejemplo concreto, al hincha de River, que aquel partido definitivo en el Monumental, que terminó siendo en Madrid, tiró un botellazo, quedó. Ahora, si vos le haces una demanda civil a ese tipo, se le hace la demanda civil. Si no es River Play en este caso, que sea la ciudad de Buenos Aires quien fuere. Pero si hay consecuencias, esas cosas van a dejar de pasar. Bueno, los Estados Unidos, vos querés entrar a la cancha, entraste, pero te va a costar un poco caro. Sí, bueno, pero imagínate que Colombia llegue a la final del Mundial. Pensá que al colombiano le va a importar que lo deporten. Lo vas a pensar. Sí. Yo creo que cuando sabés que tenés un proyecto de vida allá, y de repente ese proyecto de vida se te va abajo, y tenés que volverte y dejar todo lo que lograste por una tontería, ¿sí? Sí, ojalá que lo piensen. Yo creo que la pasión a veces te desborda. ¿Cómo fue salir campeón y estar ahí, en la cancha? ¿Dónde estabas exactamente? ¿En qué lugar? En Estados Unidos. Estaba en la tercera bandeja, mirando el arco donde hizo el gol de Autaro, donde viene a festejar. Estaba arriba donde vino a festejar. Donde cambia dirección, bueno, ahí estábamos. Tercera bandeja, repleto. No me podíamos ver más, porque me sacaban el bar. Estaba muy, muy lleno. Y ahí lo vi. Lo vi muy bien al gol de Autaro, lo vi muy bien al partido. Más allá de que estábamos altos. Toda la Copa fue en ubicación alta para el periodismo. Estábamos como con esta acústica, que estábamos acá, que hay silencio total. Así estábamos en zona de prensa. Era increíble. No teníamos el mano a mano con el hincha hasta la final, por suerte. Hay colegas de medios gráficos que estaban así en la zona de prensa, en la misma pecera, le puso yo ese apodo, por el silencio que había. Y a mí, por suerte, me tocó ir a la tribuna. A mí me gusta más estar con la gente. Seguí otra forma, claro. El día de momento, momento, la gente grito. Eso me gusta. En Estados Unidos, tanto vos como todos los argentinos, ya veníamos acostumbrados al éxito, por decirlo de algún modo. Pero contamos un poquito... Con la Copa, por los caras. Claro, porque ya veníamos a ganar en Brasil, y ganamos en Qatar, y esta era la tercera, como que estábamos ya más acostumbrados. Ahora, contame cómo fue el penal de Montiel, gol argentino, y después de tantos años, campeones del mundo. ¿Cómo fue estar en la cancha en ese momento? El Qatar fue un sueño. Un sueño increíble. Con muchísimo sufrimiento. Con muchísimo, porque uno puede hacer dos goles en Mbappé, en dos minutos. Pero ese equipo daba la sensación de que no tenía otro destino posible. La imagen de Messi cayendo y levantándose sin tocar el piso, las rodillas que no llegan a tocar el piso, no se arrodilló. Pero, daba muestra de que ese equipo estaba para eso. Los tiempos extras, voy antes de la final, me voy a Países Bajos. Ese tiempo extra contra Países Bajos fue lo mejor que yo vi en la selección argentina. Y eso que nos habían empatado sin merecerlo. El Bobo hizo dos goles que fue increíble. Con jugada de parada, Argentina ni siquiera protestó, una falta, nada. Nos hicieron listos a tragar la bronca y seguir y buscar la victoria. Pegó en el palo Enzo, me acuerdo, ese tiro. Tuvimos que ir a los penales y ahí empezó el dibuque, ya venía a Colombia. Y en la final, el penal de Montiel, está bien. Lo hizo, lo convirtió. Uno sabía que era Montiel y que no había dado un solo penal en toda su vida. Era un chilaber. Yo como hincha de arriba lo sabía, sí. Sí, bueno, yo como hincha de arriba también, no te preocupes. Y uno veía y listo, va Montiel. Y yo tenía un colega al lado, le decía, ¿qué va a agarrar Montiel? Lo mete, lo mete, lo mete, lo mete. Pero después tenía que meterlo. O sea, uno piensa, yo soy partidario, le mando la energía, pero después tenía que hacerlo. Y no, cuando entró ese penal fue increíble. Pero no puedo no hablar de lo previo. La tajada al Ligu, a Colomoni. Yo creo que el mundo se paró. O sea, para mí por lo menos fue un, no sé, no quiero hablar de cuestiones médicas, pero yo sentí que se paró todo. Un microinfarto. No salía nada hasta que, bueno, después cuando vimos que la jugada sigue, yo le decía a mi colega, para los penales, para los penales. La confianza para los penales, era toda una cosa, un nervidero de nervios y demás, que bueno, después no terminó dando la victoria al Ligu, Montiel, el pared de Ibala, que entró para el penal, Messi. ¿Cómo pateó el penal Messi en esa definición? Temerario. Yo no puedo creer que hubiera pateado así. O sea, caminó y pateó a la derecha del arquero, ¿no? Hay cierta locura ahí, ¿no? O sea, no puedo creer que haya pateado en la derecha. O confianza, bueno. Increíble. Ya tenés ya la visa para Estados Unidos, estás sacando para... No, se avance en febrero. Tenés que hacer Estados Unidos y Canadá, entonces. Yo creo que no. No, no, mirá, en... Aclaremos, estamos hablando del próximo mundial. Sí, sí, pero no. Me parece que Canadá no. Y porque en esta Copa América, casi no voy a la semifinal. Me quería quedar en Houston, porque estaba bien ahí. Por cuestiones presupuestarias también, me quería quedar en Houston, porque la pasaba de 10 y porque... ¿Mirás los Simpsons? Sí. Bueno, viste cuando Homero no quiere ir a Nueva York. Porque es una monstruosidad. Bueno, me pasaba exactamente lo mismo. O sea, no quiero ir. No quería ir, no quería ir. Y de hecho, tuve que ir porque a Houston se venía el huracán Beryl. Entonces, yo tenía pasaje el lunes previo al partido, que era el martes. Y me mandan un mail, me dicen, mirá, cambia tu pasaje, porque probablemente el lunes no puedas volar. Y me fui el domingo de Houston a Nueva York. Y creo que ese viaje, ese trajín, esa distancia, te abre el panorama que va a decir, no sé si vamos a estar en todos, si vale la pena estar en todos los partidos. Es el sueño, es el deseo. Es caro. Pero es muy caro y creo que no lo haría más en soledad, la cobertura. Fue muy difícil. Estar solo en determinado momento fue muy difícil. Así que, bueno, si se da la economía, el trabajo previo... Porque yo creo que si se trabaja previamente, puedes llegar a cualquier lado. O sea, si tenés un año antes, nosotros queremos ir al mundial. Bien, este es el objetivo, este será el precio, estos son los pasajes, el sorteo y arriba ahí, bueno, ves cómo hacés para viajar de tal lado a tal lado. Yo te escuché cuando comenzaba, que decías que todo comenzó en un viaje a Brasil con tus amigos. Claro. Yo tengo una anécdota, es personal, ¿no? Pero cuando comenzó el mundial en 2010, en Sudáfrica, el primer partido, yo estaba mirando y el relator dice, el próximo será en Brasil, qué sé yo. Y me cayó una ficha. Y por Dios que cuatro años comencé a comprar reales. Estuvimos con un grupo de amigos un mes entero en Río de Janeiro. Vos decís, pero cuatro años ahorrando. Y cuando volví tan entusiasmado... Es más Brasil y mucho más barato. ...que comencé a juntar euros para irme a Rusia después. O sea, y si bien es difícil, si bien nuestra economía es lapidaria, si lo hacés con tiempo... Totalmente. ...se puede. Bueno, vos das fe de ello, ¿no? Y el sacrificio tiene que estar también. Sí, claro. Yo volví de la Copa y, bueno, tuve unos asados con amigos y todo el mundo te habla del Mundial 2026. Bueno. En la próxima vamos a hablar de la polenta que estás comiendo. Y el arroz. Y el arroz. Pero te hablan del Mundial 2026 y está bien, pero después te terminan hablando de que en enero van a ir a Brasil. Y no. O sea, no sé qué economía maneja cada uno, pero por lo menos mi economía me dice que si quiero apuntar al Mundial 2026 con la familia, no habrá Brasil 2025, ni 2026. Totalmente, totalmente. Habrá el Tuzengodo, habrá otra cosa. Emiliano, muchas gracias. A vos por la invitación. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más.